Bueno, ahí es la palabra, ya viene. Natalia llegó al panteón comiendo un tamal de rajas, echándose un buen highball, andaba cruz de navajas. Yo quiero, un muerto, digo, espérame, a ver. A ver, pásame. Un muerto, un muerto medio rarito, se acercó y dijo que Dito, yo quiero algo ligerito, que no raspe, suavecito. Natalia le respondió, pues te presento a Pedrito. Pues sí, sí. Muy bonita, me gustó, me encantó. Ahora déjeme decirle la de Pedro. No, 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 esa es para ti. Dice, Pedrito, a la huesuda a la cama se quería llevar. La huesuda riéndole dijo, Pedrito, tengo muchos huesos, y a ti, sin huesos, te va a tocar. ¿Qué les digo? ¡La sin huesos! ¡No te voy a decir qué! ¡Qué bonito, gallito!